No siempre lo moderno es lo mejor, por eso visita Caja, el único spa para tu auto, que te ofrece encerado, lavado de motor, aspirado y secado, lavado de interiores con productos de primera calidad, contamos con sala de espera climatizada, internet, televisión, te esperamos de lunes a sábado en horario corrido de 8 a la mañana a 7 a la tarde, en calle 20 de noviembre, 310 Sur, Caja, el único spa para tu auto.